Eh, presidente... ¿Qué? Se perdieron dos mil millones. Me estáis weyando. No, en serio. ¿Dos mil más? Sí. Chucha, ¿pero cuánto se ha perdido en total? Tiene que sumar, po. ¿Y no puede sumar usted? No, po. Usted es el presidente. Puta la weá. Presidente... ¿Qué? Tiene que bailar cueca, ¿eh? Me estáis weyando. No, en serio. ¿En el evento? Afirmativo. ¿Cueca chora con zapateo y vuelta? Sí, po. La típica. ¿Y si baila un vals chilote? No, po. Muy fácil es ese, po. Puta la weá. Eh, presidente... ¿Qué? ¿Ese abrigo de mujer? Me estáis weyando. No, en serio. ¿Se nota mucho? Sí, po. Chucha, lo vi en la ropa americana y me gustó. Bueno, pero le queda bien. Pero me gusta verme mal. Ah, no. Se ve bien. Puta la weá. Presidente... ¿Qué? Le tengo un golpe. Me estáis weyando. No, en serio. ¿Qué día? Un chocolate golpe. Chucha, no me asustí así, po. ¿Por qué? ¿Prefiere comer otra cosa? Unas guaguitas, po. No, las guaguitas se agotaron. Puta la weá.